¡Yeah! ¡Vámonos! 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 ¡De un lado a otro! Si tú es Richard Johnson Vendió su alma al mal Mi derechidad va a Hitler ¿Por dónde te saltan? Hay misterios tan viejos Que no puedo explicar Pero si tú me dejas No puedo respirar Miedo 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 si te acercas Miedo si me dejas Miedo si te siento tan fe De un lado a otro ¡Venga! ¡Nos empujamos! ¡De un lado a otro! ¡Todos! ¡Todos nos empujamos! ¡Venga! ¡De un lado a otro! ¡Eh! Dice que Robert Johnson Se postuló el mal mal Y que aún en el infierno Se puede oír su luz Hay misterios tan viejos Que no puedo explicar Pero si tú me dejas Pero si tú me dejas ¡No puedo respirar! ¡Pero si tu me dejas! Sin miedo si me dejas, sin miedo si te siento tan cerca de mí ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Todos de este lado! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Vámonos otra vez! ¡Del otro lado! A ver quiero... Muy bien, vean esos pinches locos del medio, cómo lo están haciendo Corren de un lado para otro, se regresan Ok, pueden hacerlo ustedes también A la cuenta de tres, lo hacemos, dice... ¡Una, dos, una, dos, uno! ¡Venga! ¡Venga! Miedo si te acercas, miedo si me dejas, miedo si te siento tan cerca de mí ¡Venga! 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 ¿Cuándo?